¿Vieron que hay una frase que dice Mijen Ijnaz Adar Marvim de Simha? O sea, desde que empieza el mes de Adar, de Purim, incrementamos la alegría. Bueno, hay una que podríamos inventar así. No es de alegría, pero es Mijen Ijnaz Elul, desde que empieza el mes de Elul, que va a ser este viernes, la alegría del shofar. La alegría de poder empezar con Tejuá, cambiando las cosas que hay que cambiar. Para eso, todos los días de Elul, se toca el shofar. Es un milagro a costumbre, se toca cintraja, se toca tequila, llevar intro a tequila. Uno, tres, nueve y uno, tallat se llama, y queremos voluntarios. Por el negro sabemos tocar el shofar, pero nos gustaría más que lo hagan ustedes. Quien quiera tocar el shofar, en estos días de Elul, nos llama acá y le decimos cómo hacerlo. Hacemos así, toque familiar de shofar, ya no te va un metuca. Esperamos a viernes para empezar a tocar el shofar. Ya no te va. ¡Gracias!